En su libro autobiográfico La danza de la realidad, Jodorowsky relata el período que compartió con Emil Forky y su partida a Francia, Enrique Vila Matas. Por su parte, quien entabló amistad con el actor, lo utiliza como personaje importante de su galardonada novela El mal de Montano, bajo el nombre de Tongoy, como el balneario costero de la región chilena de Coquimbo. Gracias por ver el video.